En esta campaña virtual, la gloria es para Dios. Alá vale, alá vale, alá vale que Él vive. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos hermanos, en todo lugar, y recibiremos fuego celestial. Oremos hermanos, en todo lugar, y recibiremos fuego celestial. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Levanta la mano al cielo y alaba a Jehová tu Dios. Levanta la mano al cielo y alaba a Jehová tu Dios. Él vive, Él vive, Él vive, en medio de la alabanza. Él vive, Él vive, Él vive, en medio de la alabanza. Levante sus manos al cielo, vamos, levante sus manos y adora a Dios. Alabe a Dios en este momento. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios tocando. Llena Espíritu Santo, llena poder de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria. Alabado sea nuestro Dios.